Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que vamos a estar explorando áreas o varios áreas de tu vida. Capri, quiero agradecer a los suscriptores, a la gente que ya está suscrita, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. A los visitantes también, si no estáis suscritos todavía os invito a que lo hagáis, activar las notificaciones y así no os vais a perder tu siguiente lectura. Vamos allá, empezamos y una de Capri, como siempre quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no ha dejado marchar. Y vamos a comenzar por ver cómo está todo en general, qué te dicen, ok, vamos a ver, esperemos que sean de buenas noticias, unos augurios. Y estás avanzando, vale, aquí hay una situación de 48 horas, no sé, para la mayoría hay algo que avanza, hay algo, esto como si es una de Capricornio, que tú estás hablando con una persona por lo que se está viendo, que probablemente te sea una persona cercana, vale, no sé, ha aplicado a tu situación, una persona con quien tú estás hablando de cierto plan y quizá te está aportando un punto de vista, un consejo, una sugerencia, que por lo que se está viendo como que la vas a barajar, que digamos, como que vas a querer checar, a ver, a ver, esto que me dice, cómo puede ser, si va a funcionar, si no va a funcionar, y por lo que se está viendo, pues oye, está la cosa avanzando, eh. Se está viendo como vas a tener un punto de vista bastante más elevado, bastante más signo de Capricornio, un poquito más fuerte que digamos, y decisivo, no digo que ahora mismo que no la tengas, sencillamente pues cuando una persona habla con alguien aparte, es como que te ayuda a ver esta situación desde fuera, como si es hablar tú solo, vale, que está muy bien, a pesar de que hay mucha gente que dice, bueno, siempre ha dicho que es de locos, pero que no, que hablar solo es muy, no sé, es muy bueno la verdad, yo hablo solo mucho tiempo y me funciona muy bien, en fin, es que te ayudas a ti mismo a darte cuenta de cosas, vale, cuando hablas y sacas eso, te escuchas y te das cuenta, muchas veces no te ha pasado eso, que a medida que le preguntas a una persona de algo, que le hablas de algo, haces clic, tú solo, tú solo, pues ahí está. Yo por lo que estoy viendo, probablemente para algunos de vosotros os queréis deshacer de una situación o de una etapa de tu vida, quieres mejorar, quieres avanzar, quieres una vida mucho mejor, pero que todavía hay una ilusión. ¿Qué es esta ilusión? No ha de ser una ilusión bonita, una ilusión es, vamos a decir, como esa verdad no tan real, que está en tu mente, que tu mente te está diciendo, por ejemplo, si haces esto, por ejemplo, no vas a generar, si haces esto, no vas a hacer lo otro, es como vivir en una ilusión, bonita, no muy bonita, que por lo que se está viendo, hombre, hermosa, no es, vale, o sencillamente vamos a decir, tu situación actual, tu vida actual, como que hay algo, hay algo ahí que digamos, te explico, a ver, un ejemplo, que en estos días yo estuve muy reflexiva, como te digo, muchos clics cada día, como estos días, pues estuve un poquito, observando una cosa, pero bueno, eso ya lo dejamos ya otro día, porque es un asunto un poquito complejo. Veamos, para la gente, por ejemplo, que tiene metido en su mente, esto es algo que no te quería hablar de esto, en fin, para la gente que está en su mente, que para ganarme la vida, o si yo quiero llegar a algo, que tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, romperme el cuerno, y tengo que sudar la gota cuerda y hacer, y que sí, pero tanto no, vale, tanto no, por lo tanto es como que se te viene alguien y te dice, pero ¿por qué lo haces así? Porque, por ejemplo, no te haces una publicidad allí, o te das cuenta, por ejemplo, de que tú estás haciendo más de lo que realmente te toca hacer y ganas, lo que no es suficiente, pero tú te piensas que eso es lo que es, vale, y te das cuenta de que no, o te das cuenta de que tú estás llevando un estilo de vida que digamos demasiado cargante, ¿por qué? Pues porque es lo que te inculcaron y te das cuenta y dices, espérate, pero ¿por qué he hecho esto? Te das cuenta de algo, más allá de la ilusión, te das cuenta de algo fuerte, esto no es algo de escuchar muchas veces, o a lo mejor sí que escuchas algo que te hace clic, el clic, o sea, este darme cuenta, lo haces tú de manera, vamos a decir, un poquito a conciencia, que te das cuenta de algo, ¿vale? Averiguas algo, y no estamos hablando de cualquier cosa, una cosa simple, que como cocinar el bizcocho o hornear algo, no, 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 aquí estamos a algo de que hablamos de algo que tiene que ver con tu vida, con tu etapa álmica, una cosa que va a concluir una etapa, una etapa, ese ciclo que digamos, libertad, libertad, y que para muchos esto es muy cárnico. En fin, signo de Capri, que para muchos esto quizá se te manifiesta mediante, pues vamos a decir, el retorno de algo, o tú eres el que está retomando algo, ¿vale? Estás retomando pues una actividad o algo que te apetecía hacer desde hace mucho tiempo, para muchos es alguien que está regresando, ya sea como un jefe, ya sea como una amistad, no hace falta que sea un ex, ¿eh? Pero con esta carta última, que sí que está muy bien, puede haber alguien que está queriendo que aquí se haga lo que ellos dicen, punto, pelota, ya está, no me digas nada más, nada más, una mente un poquito cuadrada, una mente un poquito del uno y uno, si yo digo que uno y uno da ocho, va misa, punto, no hay nada que discutir, nada, nada, ¿vale? Hay gente terca en esta tierra, muy terca, muy cabezona, pero con la que todavía uno puede hablar, con esta persona no se puede hablar, tú hablas si quieres, pero que no ibas a sacar nada, ¿vale? Para otros, signo de Capri, por lo que te está diciendo, no estás dejando, no estás dejando, porque mucha gente hace esto, cuando se da cuenta de algo, actúa enseguida, enseguida, muy yang esto, muy de Capri, cosa que está muy bien, pero que hay situaciones que necesitan de su pausa, esa pausa como si son unas horas, como si es una tarde, como si es un día, para que tú también te ubiques en esta nueva realidad que te acabas de abrir a nivel así de conciencia, en tu mente, en tu visión, ¿vale? Porque el actuar enseguida es como si, por ejemplo, descubrí que una persona que me estuvo absorbiendo mucho, ya sea a nivel económico, lo que sea, me di cuenta, ah, ya está, pum, ya está, cierro, que sí, que es lo correcto, muy bien, pero vamos a parar y vamos a ver del por qué, el por qué, ¿vale? ¿Por qué y en qué situación esto se llegaba a darse? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Para que esto no se vuelva a repetir, porque si no, vamos a hacer lo que le ocurre casi a todo el mundo. Cuando yo daba mucho, no doy, y si yo no doy, no voy a recibir, tengo que averiguar cómo dar en equilibrio, no a esa persona, a esa persona que les zurzan, ya está, porque se aprovechó mucho, por lo tanto, es como que tengo que averiguar cómo equilibrar esa balanza, porque hay mucha gente que pasa de un punto a otro, he dado mucho en una relación y hace cinco años que no estoy en ninguna relación, ¿por qué no doy? porque ya se me hizo un clic un poquito brusco y yo dejé que esté así, sin darme cuenta, ¿vale? Me explico cualquier clic, cualquier tipo, como si es tu jefe, por ejemplo, abusivo y a partir de ahora como que tengo que hacer muchas cosas o tengo que librarme de esto, entonces a partir de ahora ya voy un poquito de ese plan, ¿no? Un poquito demasiado honesto, con mi siguiente jefe, por ejemplo, y ya no fluye la cosa, que digamos, ¿entiendes lo que te quiero decir? En fin, el rebelde. Aquí tenemos, esta energía viene a hablarnos del nuevo universo, que digamos, la nueva verdad, la nueva realidad de cada uno y si yo quiero abrirme una nueva realidad, ¿vale? Claramente voy a tener que romper ciertas cadenas, voy a tener que terminar con ciertas cosas y recuerda que Marta está en tu signo opuesto, esto mucha gente dice, ay, fiesta, si un signo está en mi signo opuesto, no, no, si una energía ya sea el sol o Venus o lo que sea, no, no, fiesta no te aporta, te aporta como una verdad muy directa, muy directa, ¿vale? Y el rebelde pues ven a ser esa persona que vino a esta tierra heredando ese karma de su mamá, de su papá, ya sea que tu papá, por ejemplo, era muy de darse a sus hermanos y es lo que te inculcaron, pero que tus hermanos se han aprovechado mucho de ti, por ejemplo, pero aún así tú das, 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 es un ejemplo, que no estoy atacando a nadie, pero bueno, por lo tanto, vienes aquí a romper con ciertas cadenas, a ser un poquito, no me entiendas mal, esa oveja negra, hay mucha gente que cuando escucha la oveja negra se piensa que es la típica persona que está drogada 24 horas, no, 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 la oveja negra viene a ser esa oveja que se sale del rebaño, que dice, ah, pues yo no voy a seguir lo que me decís, yo no voy a seguir lo que decís que hay que hacer, porque sí, porque si no es que eres diferente y claramente eres diferente, si no es que nada más por ser Capri ya eres diferente, vale, por lo tanto, Capricornio, que sepas, y creo que ya te ha sido revelado esto, pero ahora sí, es el cierre, por lo tanto, habrá un pico, en el caso de que tú quieras aquí seguir queriendo luchar por tu vida y por ti y por tu evolución, porque tienes una oportunidad de oro que te va a ayudar, cualquier acción que lleves hacia esa dirección o en esa dirección va a tener buena cosecha, va a tener efecto, vale, porque muchas veces no hace efecto ninguno, aquí sí, disculpa, que sepas, que te van a atacar, que te van a tener miedo, que te van a querer marginar, que te van a querer juzgar, que van a divulgar cualquier cosa que vayas a hacer, pero de manera muy mala, muy mala, muy mala, como si es, por ejemplo, que te vas a divorciar, ¿no? De repente, ay, lo que hace tal, Pascual, fíjate, porque ella lo que quiere, porque lo que quiere, y tú dices, me acabo de enterar, no sabía que yo quería todo esto, vale, por lo tanto, que lo sepas, pero que esto te pone a ti en una posición en la que nadie va, es que nadie, nadie va a poder contigo, tu energía la que te ha quedado es más fuerte que la de cualquier rey, que la de cualquier reina, y por qué esta energía es muy yang, recuerdas que te dije antes que esto es muy yang, es un, me di, abrí los ojos de manera muy yang, vale, se, se sentía como tal, y te ha quedado al padre del yang, vale, por qué, pues porque para algunos, aquí hay una situación kármica que tiene que ver con tu figura de papá, vale, ya sea porque ese señor era muy bueno, pero que se ha ido antes de tiempo, que tú consideras que se ha ido antes de tiempo, que ni siquiera estuvo, no sé, una situación kármica, una figura de papá, que te iría bastante bien en caso de que quieras escribirle una carta, hacerle una carta, vale, y contarle, explicarle qué es, lo que sientes, lo que ha sido, lo que has vivido, que te duele que haya hecho esto, que echas de menos a tu papá o a tu abuelo, porque es una figura de papá, vale, vale, ya sea tu hermano mayor o alguien, vale, signo de capri, disculpa, y esta situación por lo que se está viendo va a mejorar mucho, porque te vas a quitar de encima muchas cadenas que digamos, qué haces con esa carta, te la lees y una vez que hayas acabado, agradeces por la oportunidad de poder hacer esto, porque hay gente que no tiene ni idea y así ya se queda 90 años, la quemas y una vez que esté quemada, y este ya, o sea, con cuidado, no te quemes, vas a recoger esa ceniza y la vas a sacar fuera de tu casa y la vas a tirar en un río, en el mar, o en agua corriente, allá donde haya agua corriente, vale, y dices, dejo ir, mejor dicho, dejo ir y avanzo, avanzo, que insistas en este avanzo, vale, esta lectura de hoy le está aplicando a las típicas mujeres que digamos, o como casi todo el mundo, que tiene esa dificultad de estar en una relación estable, que digamos, porque seguramente le ha tocado un ex o una pareja con quien ha tenido hijos y que no está, que no está, es como de cierta manera sus hijos repiten un poquito lo que ella vivió, que su papá no está, o algo similar, y le está aplicando a los chicos en ese sentido que digamos, pero al revés, si tú tuviste una figura de papá, vamos a decir muchas veces, muy dominante, demasiado dominante de adultos, como que quieres ir, ahí está, al punto de ser un poquito más así, amable, cariñoso y tal, pero se abusa de ti, se abusa de ti, el punto está en averiguar por qué yo me doy así tanto, vale, por qué hay una cosa tal, 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 ya, pero por qué, porque estoy yo buscando recibir cariño, que me acojan emocionalmente hablando, por qué, buscar la autonomía en esto, te ha quedado la carta del yo soy hacia los demás, la energía de eso, la energía de dominar un poquito tus energías hacia los demás, un reto, pero no creo que vaya a tardar mucho la gente de Capri en esto, porque ya tienes mucha cosa hecha, aparte el placer que te va a dar esto, el placer que te va a dar esto y todo lo que va a fluir hacia ti, todo lo que va a cambiar, porque todo viene hacia ese punto que tú eres, no hay nada injusto o no hay nada, vamos a decir, desequilibrado, está desagradable, pero es que viene al punto que es, si tú reclamas blanco, pues vas a tener aquí blanco y en abundancia, porque el universo es muy abundante, por desgracia, algunas veces sí que lo es, vale, por lo tanto, cuando tú cambias tu esencia, cambias tu energía, cambias de ese yo soy, buah, todo cambia, hombre, todo cambia, todo cambia, vale, el mensaje del universo te está diciendo que estás a salvo, que hay una energía que te protege y que lo peor ya está, ya lo dejaste atrás, así que ya estás listo para seguir hacia adelante, vale, y dejar los desafíos atrás, que ya está, ya está hecho, tus lecciones han sido aprendidas, ves, ya te decía yo que me daba la sensación de que no ibas a tardar mucho, nada, no ibas a tardar nada, Capri, así que bueno, que confíes en tu camino, confía en tu camino, que no hay nada, no hay nada, habladurías, bla, 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 y el placer queda cuando ya ves que lo has logrado, fíjate esta gente, cuando, qué ruido hacen aquí, como pollitos, ya ves tú, da mucho placer, así que bueno, Capri, vamos a ver ahora tu lectura de tarot y vamos a comenzar por la situación económica y laboral, después nos iremos con tu energía en general, como se está viendo, vale, y luego el amor, vamos allá, Capri, empezamos, se te quedó la carta del 8 de oros que ven a ser, el 8 de copas y el 7 de oros, vale, a nivel laboral yo te veo con muchos deseos de irte a algún lugar, de mejorar de tu vida, vale, que tengas un poquito más de dinero, más, más vida, que digamos, por lo que se está viendo, porque es como que eres una persona muy aplicada, Capri, si tú quieres que algo se haga a la perfección, dáselo a Capri, ay sí, tiene un texto de tiquismiquis que decimos de hacerlo a la perfección, sé que es así, entonces pues como que te has dado mucho, tu tiempo, todo tu, desde hace años, desde hace para algunos, desde el 2018, vienes, que te dedicas a algo en cuerpo y alma, en cuerpo y alma y como que se te han ido muchos años así de manera muy rápida, entonces pues como ahora que te veo con mucho deseo, con muchas ganas de irte de una situación, de un estilo de vida, de un sitio, de un lugar, vale, y realmente como que te veo absorber, absorber, no, observar, disculpa, qué es lo que estás haciendo, vamos a decir qué es lo que, cómo estás llegando a manejar tu tiempo, a nivel económico, yo la verdad no veo ningún desajuste o algo que vaya a suceder, que te haga desequilibrar esta situación, de hecho yo veo como que vas a estar recogiendo alguna cosecha, alguien que va a pagarte, está regresando alguien para muchos, qué va a pagarte, quizá no te está devolviendo todo lo que te debe devolver, vale, pero algo es, es algo y va a haber como de aquí 15 días y ya te voy a devolver el resto, para algunos claramente nos aplicará igual a todos, pero aquí hay un punto más a decir, yo hago mucho pero no genero, si es algo tuyo, vale, qué ha pasado, yo tengo aquí una frialdad, una frialdad y unas ganas de renovar cierta pasión, si esta es escuchando un ruido de fondo, llevo toda la mañana queriendo que pare, no sé que están, yo no sé que cortan, que taladran, no sé, vale, así que ahora que ha bajado esto un poco, no queda de otra, lo siento, si se escucha como un ruido de ruidito así de fondo y en fin, por lo que te venía explicando, se apagó la chispa, necesitas aquí de cierta pausa, necesitas divertirte un poco, porque veo que sí que haces mucho pero que luego la cosecha deja mucho que desear, vale, pero que veo también que de aquí unos 15 días la situación va a estar mejorando mucho más, no estoy diciendo que no va a mejorar hasta ese día, pero sí que es verdad que si no hay capri que hay algo que tú estás haciendo que ahí está, es como que vas a averiguar algo, vas a descubrir algo créeme si te digo que estás en esa bajada, justamente en esa bajada, justamente en ese hacia arriba, ya lo verás, tu energía, hombre, claro, y lo que te rodea mucha sobrecarga, mucha sobrecarga, Dios no quiera dolores de columna, no bebes agua, te están diciendo bebe agua, vale, y para algunos de vosotros hay alguien que se está comunicando contigo, hay alguien, o tú eres el que está buscando comunicarse con alguien, con alguien con quien hace mucho tiempo que no hablas y a lo mejor es al revés, yo por lo que estoy viendo es como que estás desganado, te vuelvo a decir, estás un poquito desganado hacia algo, que perdiste cierta chispa, en fin, yo veo que el segundo chakra está un poquito hacia esa, pero bueno, esto no todo el mundo va a querer armonizarlo, en fin, por lo que se está viendo te llegan unas noticias o algo así de una tierra lejana, mira capri, yo te digo, una tierra lejana, esto es relativo, te está llegando algo sí o sí, una idea, una llamada, un cierto, algún tipo de plan, lo que sea, te está llegando algo, tú sabes que ahí hay algo, una idea, que a lo mejor llegaste a barajar o vas a barajar, esa es la salida, esa es la clave, como si me vas a decir, no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo ahora, como lo sabes, hazlo y a lo mejor te saca de golpe de toda esta situación o esa es tu salida, porque tú tienes aquí una salida, que ahora mismo quizá dices, no es lo que me viene bien, yo veo que por cierta frialdad, por cierto aburrimiento también a veces, porque la persona también se enfría cuando está haciendo mucho y no está generando, se le enfrian las manos y todo, aquí no hay nada raro, como brujerías y tal, sino esto es, signo de capri, que probablemente romantizar lo que no es, lo que significa, que no, que esta situación, que yo me aguanto en esta situación hasta que se resuelva, me aguanto, no se va a resolver, te está diciendo, ya llevas muchos años, para algunos 15 años, 15 años me llevas en una situación y no se está resolviendo, no se está arreglando, no se va a arreglar, ¿vale? Porque la vida es un ciclo de 7, 7, 7, 7, 7, 7, ¿vale? Y que la vida es que ha pasado o pasa muy rápido, signo de capri, el que te diga a los 9 años de una situación, no, es que un ciclo es de 7, si yo veo que en esos 7 años no se ha resuelto algo, algo está mal, algo no he visto, algo ha dejado escapar, ¿vale? 7 años, fíjate, veamos ahora el amor, 10 de oros, 9 de, o de aires, disculpa, y unas de bastos, en el amor, pues mira, oye, para la gente que está soltera, yo por lo que estoy viendo, signo de capri, como que está muy a la suya, ¿no? Como que está exigiendo mucho porque sabe que puede dar mucho, por lo tanto no está, no está en ese punto de aguantar o aceptar lo que sea, a mí me das una situación en condiciones, si no, pues no, una relación en condiciones, para la gente que no está en relación, yo por lo que estoy viendo, oye, capri, hay una persona que se había ido de tu vida, y esto no significa un ex, sí o sí, que probablemente sea una persona que has conocido por unos días, ya sea donde sea, y que se ha ido, porque quería resolver algunos asuntos tuyos, así suyos, en su vida en general, por lo tanto, se está viendo como este ser está regresando, que piensa en regresar, tú tienes aquí una energía de 72 horas para algunos de vosotros, ¿vale? Esto es general, pero, ¿qué quieres que te diga? Este hombre o esta mujer es como que están un poquito, que la pasan un poquito mal por su situación económica, quizá porque no está muy bien, o sencillamente querrían estar mucho mejor de lo que están en la actualidad, entonces, pues su situación está un poquito asiasa. Ciertamente, si tú estás bien, o si tú consideras que tienes, vamos a decir, tu techo, que tienes tu casa, que tienes tu vida más o menos organizada, tu dinero y tal, esta gente probablemente se vaya a sentir un poquito, un poquito menos, ¿vale? Pero que su situación va a estar mejorando. Yo veo que aquí hay una persona, para un grupo de vosotros, hay una persona que se queda despierta hasta muy tarde haciéndose manualidades, haciéndose manualidades, entiéndelo, por favor. Que luego hay gente que dice, ¿qué significa esto? Yo tengo que hablar en clave en YouTube. Yo tengo que aquí estar encriptando cosas, ¿vale? O sea, que entiéndeme. En fin, para la gente que está en relación, signo de Capri, yo veo que la prioridad de Capricornio es una estructura sólida, darle la mejor vida, por ejemplo, a sus hijos, una casa bonita, bien decorada, al gusto, ¿vale? A su gusto, que no tenga carencias de nada. Yo veo que esta semana como que vais a tener, o en estos días como que vais a tener esa oportunidad de comer juntos, de hacer cosas juntos, porque hay mucha gente que no hace eso. Y acá hay mucha gente, por ejemplo, por sus quehaceres diarios, por sus horarios, pues que tiene que comer aparte, que tiene que comer sola y tal. Entonces, pues como que en estos días hay reuniones y hay este tipo de cosas, yo te veo como queriendo cuidar un poquito de lo tuyo, de tus hijos, de tu casa. No digo que antes no lo hacías, pero como que vas a tener, no sé, un poquito más de rato o lo que sea. Pero te veo igualmente hipercargado, hipercargado, ¿eh? Algo que venías haciendo de antes, te está generando una cosecha buena, te está generando una cosecha bastante buena. Por lo tanto, aquí te queda una muy buena energía de dinero o estás encaminado, que digamos, tú tienes aquí unas energías de... para ganar un dinero, para hacer algo así para muchos como 10 días, 10 días. Vas a estar generando un dinero bastante bueno, en fin. Signo de Capri. También hay una frialdad. Yo por lo que estoy viendo, es como que estás observando, o la pareja está observando esta relación a partir de lo que venga, o vamos a decir un poquito... vamos a decir un poquito sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha, ya sea tu energía, la energía de la pareja, como te digo, aplícala a tu situación. Pero va a haber algo que te despierta la pasión, va a haber algo que te... que enciende una chispa. ¿Recuerdas que te dije con la lectura del oso zen que la energía creadora, el comienzo del nuevo universo? Aquí hay algo, aquí hay algo que se da, que va a hacer que... o va a hacer que quieras luchar con mucha pasión, con mucha energía bastante intensa, ¿vale? Y es algo, vamos a decir, yo te digo lo que veo. Es algo que estuve ahí todo el tiempo, estuvo ahí todo el tiempo, pero como que se está dando de manera diferente. Es como el que te quiere vender algo y tú dices, no, gracias, no, no quiero. Y cambia de táctica, ¿no? Y te pinta más bueno y dices, vale, va. Pero en este caso no es algo que se te vende, sino es algo que se te da. Es algo que está allí. Es algo tuyo. Que por tus energías, esfuerzo, dedicación, te toca. Vale. El angelito del romance te dice que tengas a tu mente abierta, que digamos que tu alma gemela puede que tenga, vamos a decir, un aspecto, una manera de ser o lo que sea no tan usual, porque es lo que tienen las almas gemelas, que tú nunca habrías dicho que ibas a estar con una persona así o que te iba a gustar una persona así. Tú tienes otro estilo, otro estilo de vida, otra manera de pensar y aparece tu alma gemela con el fin, no, de complementarte ya de por si tú eres ya el yin y el yang, eres una persona completa, pero que viene a aportarte algo, a reforzar algo que está allí y está medio apagado, ya sea la pasión, ya sea la alegría, ya sea las ganas de ir a por más, lo que sea, ¿vale? Viene como esto es así. Por ejemplo, que dices que tengo a una persona a mi alrededor, por ejemplo, que súper, no sé, que la admiro muchísimo, es así, no está allí porque sí, no, está allí porque está allí porque el universo te está diciendo, te estoy yo poniendo aquí un, vamos a decir, cierto tema que tienes que estudiarte. Tengo a una persona muy mala a mi alrededor, el universo te está diciendo lo mismo, que tienes a una persona aquí que te está diciendo algo, te tienes que quedar de algo, vamos a decir, de una persona mala también, que tienes que quedarte con, a veces con esas, porque esa persona que está un poco para allá, se piensa que está luchando por algo que es suyo, ya sea, pues no sé, con el chismo reo, con lo que sea, tú también que tienes que aprender a luchar por algo que es tuyo, tu libertad, tu bienestar, lo que sea. Todo aquel que está en la vida de uno, te está enseñando algo sí o sí, sí o sí, vale, ya sea pues mediante su actitud, ya sea mediante tu actitud, algo ahí está, algo viene, signo de Capri y las almas gemelas no siempre, son algo bonito, sé de gente, de tanta gente que tuvo esta conexión espiritual con alguien y dicen, mira, no quiero verte ni en pintura, vamos, una cosa que deja mucho que desear, puede que te toque algo bonito, claramente ya depende de cada uno, pero bueno, ya veremos, a ver cómo está, siéntete libre de dejarme saber ahí abajo si te ha resonado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao Capri.